¡Suscríbete al canal! En la actualidad, 323 trenes unen Tokio con Osaka cada día, es decir, prácticamente uno cada 5 minutos, transportando a más de 400.000 personas diariamente a una velocidad máxima de 270 km por hora. Una elevada cifra que convierte a esta línea en una de las tres únicas líneas de alta velocidad que son rentables en el mundo, y por supuesto, manteniendo la mayor puntualidad posible con un retraso medio anual de 0,5 minutos. Otro dato aún más sorprendente es que en 50 años de funcionamiento el único accidente se produjo por un terremoto y aún así nadie resultó muerto. El característico morro de los trenes bala se debe al efecto pistón que generan al entrar en los túneles a tan altas velocidades. Con este diseño, la resistencia, el ruido y las vibraciones son considerablemente menores. ¿Eso es que hoy en este? Nada, igual. Tienes todo el vagón vacío. Elija que quieras. Me voy a ajustar lo primero es ponerse cómodo, así que me voy a ajustar los pies. Entonces, doy a esta palanquita de mi izquierda y no, ahí, me bajo la, 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 la mesita. Bueno, no, es mejor comer algo. Nos acaba de dar un trapito por si tenemos calor. Y ahí adelante, en la puerta, tenemos para coger mantas. ¿Tienes wifi gratis? ¿Qué nos ha pasado? Pues que sin querer resulta que donde estábamos era primera clase y nosotros tenemos que volver, hemos tenido que venir a donde nos corresponde. Mira, para reposar el pie, la mesita para dejar que no tengo, el perchero sí. Exactamente eso. Y tengo la mesa, pero la siento el duro como el solo, con una tabla. Y más pequeño. Y más pequeño, y no puedo poner el pie aquí, el, el brazo. Nos ha venido el hubboy y nos ha dicho, ya lo siento, pero aquí no, pero muy bien. A nuestro, a nuestro sistema de viajar. ¿Cuánto de rápido va? Pero va igual de rápido aquí que allá atrás. Se me está yendo el cerebro. Estoy súper pegado, debo tener cuatro o cinco gs de esos, ¿no? Estoy en el tren bala. Y va como la bala. Nos dirigimos a las montañas conocidas como los Alpes japoneses. Buscamos el contraste del Japón urbano con el Japón más tradicional y rural. Takayama se nos antoja como un destino perfecto. Es una ciudad enclavada en la región montañosa de Ida, que ha mantenido el sabor tradicional. La ciudad vieja posee decenas de edificios del periodo Edo, de cuando la ciudad era un floreciente mercado. Casas particulares, fábricas de licor y templos configuran un paisaje que apenas ha cambiado en los últimos 400 años. Las destilerías de sake se reconocen por sus esferas hechas con ramas de cedro y en ellas se pueden probar sus bebidas. Como todos sabemos, la bebida típica de Japón es el sake, que está hecho o realizado con arroz. No te enrolles. Y ahora nos regalan la tazita. Vamos a coger. Como soy tonto, me cojo el más caro. Te doy aquí para brindar o lo veo así. Huele a alcohol o brujo. Por Maribel, ¿no? Bueno, no es tan fuerte, ¿eh? No es tan fuerte, no es tan fuerte. Está bien. ¿Ese pedazo de cancarlo te vas a tomar? Mira. De lo bueno que está. Este es el bufo, este sí tiene grados. Veinte. Veinte. Veinte los primeros. Veinte los primeros. Muy guapo. ¿Cuántos llevamos ya? Igual ocho o así. No sé. Pero os han ido todos y son cada uno nosotros. Bueno, vamos a brindar este. Kampai. Este no va a gustar. ¿Qué pasa? ¿Qué si no te gusta? Este tiene la pulpita. Y está... Está curioso. Me voy a tomar este. Que es el más caro. Tienes que está bueno. Sí, está rico, eh. Ya te he dicho. Tiene un sabor como... Nada más. Me acaban de abrir la botella. Veis con este. Y se acabó, eh. Ya vale. Este huele mejor. Este es más suavecito. Este es más suavecito. Este sí. El saque no solamente se toma frío, sino que también se toma caliente. Esto es sopa. Esto es saque. Hoy en día, las tiendas de recuerdo copan la mayoría de las casas. Pero es fácil adivinar cómo eran hace años. No se lo contéis a nadie, pero me he perdido. No sé dónde está Raju. Así que, si tengo que haber circunstancias es porque estoy perdido. Igual está por ahí. Yo no le veo. Será el saque. Es que el saque es muy malo. Es que se va por su cuenta como hace en Bilbao. Y no es plan. ¿Y ahora qué hago yo si no sé ni llegar al hotel? Qué triste, ¿no? ¿Dónde está? Dejamos atrás las bulliciosas calles del centro para dirigirnos a los templos que se sitúan en la periferia y conforman un agradable paseo de varios kilómetros, entre bellos arces de hojas rojas, arroyuelos y pequeños bosques. Una forma perfecta para acabar el día. Y, por favor, la ver 20. ¿Claro que se ase le has aquí muy mal? Dejamos atrás las bulles a la noche. Se quedó en el día. Y, por favor, la que se ase le ha en verdad, es donde se ase le ha en verdad, quien se ase le ha en verdad. O tu, la que se ase le ha en verdadernos de los templos, O esta forma perfecta para llegar a la gente, No hay nada, es la peor estación, la peor estación para venir aquí a Japón, me paso todo el día limpiando, que no, que prefiero la primavera, que están saliendo las flores, no, las flores, las flores también, las hojas. ¿Y si caen todas las flores? ¿Qué? Las flores no se caen, salen los capullos. ¡Qué moto! Pues me queda toda la floresta. Ubicada en el corazón de las montañas, Shirakawago es una tranquila aldea atravesada por un río y rodeada de campos de arroz y montañas. La principal característica de sus casas de madera es el tejado de dos aguas hecho de paja de arroz. Estos tejados, muy inclinados para soportar las intensas nevadas, simulan un par de manos en posición de rezo, gaso. Se trata de casas grandes, de 18 por 10, debido a que en su interior convivían varias generaciones, en un número de hasta 50 personas. Algunas de estas construcciones llevan en pie más de 250 años. La agricultura no se da bien en estas tierras, así que tradicionalmente se dedicaron al cultivo del gusano de seda. Sin embargo, hoy en día, el turismo es el principal motor económico de la zona. Una visita al interior nos ayuda a comprender mejor el estilo de vida rural. La planta baja era donde se asentaba la cocina, los dormitorios, los establos, el templo y las estancias para recibir las visitas. En la segunda, se alojaban más dormitorios y diversas estancias para guardar enseres. El ático se dedicaba exclusivamente a la cría del gusano de seda. En la construcción no se emplea un solo clavo. Se usan cuerdas y cuñas para fijar y asegurar la estructura. Esto les hace muy resistente a los terremotos. Pasear por sus callejuelas es como volver al Japón más feudal. ¡Suscríbete al estilo japonés! ¡Sirve al hombre de la casa! ¡Dios mío, que hay que avanzar!